Hola, ¿cómo estás? Soy Cristina Vergara, soy estudiante del primer año de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y este video está hecho para aquellos que se quieran inscribir al CBC o que ya en su efecto estén cursando en el CBC. Bueno, primero que nada te voy a contar mi experiencia personal. Yo cursé el CBC durante el 2020 cuando recién había comenzado la pandemia. Si querés saber acerca de las inscripciones, no te preocupes, te vamos a dejar un link en la descripción donde va a estar toda la información detallada que necesitas saber. Ahora te voy a contar un poco cómo está compuesto el CBC. Vas a tener que cursar dos materias que son generales para todas las carreras, que son Introducción al Pensamiento Científico e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Estado. Después, por otro lado, vas a tener que cursar dos materias que están relacionadas con la carrera a la que te hayas inscrito. En mi caso personal, como yo me inscribí a la carrera de Derecho, pude cursar dos materias Ciencia Política y Sociología. Por otro lado, vas a tener que cursar dos materias específicas que están relacionadas a la carrera a la que te hayas inscrito. Reitero, en mi caso personal, como me inscribí a la carrera de Derecho, tuve que cursar dos materias Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Latinoamericano, que ahora se llama Derecho Romano o Derecho Privado. Ahora te voy a hablar un poco acerca de la modalidad de la cruzada y la forma de evaluación. En mi caso personal, como fui la primera generación que cursó de manera virtual, el cambio fue bastante dramático, pasar de una procesalidad al 100% a una virtualidad al 100%, pero como todo, a medida de que fui cursando, esto se fue acomodando. La modalidad de cursada y la forma de evaluación depende de cada comisión de cada cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cátedra tiene la potestad de poder decidir la forma en la que quieren llevar a cabo su cursada y cómo evaluar. Bueno, le reitero, como yo fui la primera generación que tuve que cursar de manera virtual, la modalidad se fue acomodando a medida que pasé el tiempo, pero sucedió que la mayoría de las cátedras llevaron a cabo la misma forma de cursada y la misma forma de evaluación. La modalidad fue la siguiente, la mayoría de las cátedras optaron por llevar a cabo clases sincronóricas. ¿Qué quiere decir esto? Es que los profesores y alumnos se encuentran en un horario en específico, en vivo y en directo, por alguna de las plataformas virtuales, ya sea por Zoom, Google Meet, eso depende de lo que opte la cátedra para llevar a cabo esto. Bueno, la forma de evaluación se reiteró también en la mayoría de las cátedras. Los profesores lo que optaron fue o tomar parcial domiciliario, o un oral, o un trabajo práctico, o un multiple choice. Si te sacaste un 1, un 2, un 3, no aprobas, pero si te sacaste un 4, aprobas y si logras un 7 entre el primer y el segundo parcial, logras promocionar y no necesitas ir a la instancia de final. En mi caso personal, sé al inicio de la pandemia, cuando todo era muy nuevo, se dispuso que el final fuera obligatorio, pero eso no se sabe si va a continuar el cuatrimestre que viene. Si querés saber cómo va a continuar esto, le podés consultar a la Nuevo Derecho, a las redes sociales, o de lo contrario, si estás en otra carrera, le podés consultar al centro de estudiantes que corresponda a tu carrera. Si estudias Derecho, si estudias para ser calígrado, si estudias para ser profesorado de ciencias jurídicas, o si estudias para traductorado, podés resolver todas tus dudas consultándole a la Nuevo Derecho, un centro junto a vos.